Bueno, estamos aquí con Nubia Esteves, es una paciente que se hizo liposucción y fatranfer y estuvo con nosotros a la semana de haberse operado. Ya hace dos semanas y como verán, se ha recuperado muy rápidamente y muy bien y su figura ha cambiado espectacularmente. Eso por supuesto es un proceso lento, pero queríamos que ustedes vieran el cambio. Nubia, ¿cómo te sientes? Bueno, pues yo me siento, como dijiste, espectacular y súper agradecida con el cambio que ha tenido mi cuerpo y con todo el tratamiento que he tenido en la clínica durante todo el proceso. ¿Tu autoestima cómo está? ¿Dónde está tu autoestima? Mi autoestima en el cielo, en lo más alto mi autoestima. Ahora Nubia, en cuanto a los cuidados, tú seguiste todas las instrucciones que te dieron el doctor, las enfermeras, las personas que te han atendido. ¿Te hiciste los masajes linfáticos? Por supuesto, me los hice porque son súper importantes los masajes linfáticos. Me hice todos mis masajes que me ayudaron mucho en el procedimiento. En el proceso de la desinflamación y además de la adherencia de la piel, porque esa piel queda separada y el masaje ayuda a que se adhieren mucho más rápidamente. Y es importante que todas las personas que se hagan liposucción, que se hagan todo y todo, no inmediatamente, pero cuando el doctor se los señale, incluso las personas que se hacen aumento de seno, se pueden hacer masajes linfáticos, porque eso es muy importante y ayuda muchísimo a la recuperación. Bueno Nubia, ahora lo que quiero es que todas y todos te vean realmente como quedó tu figura. Por supuesto. Así que dale una vueltecita. Bueno, muy bien el fat transfer, se le ve y se le nota que ha cambiado el tamaño, pero sobre todo la forma, ¿verdad Nubia? La forma. Porque a veces pensamos que nos vamos a hacer un fat transfer para aumentar las pompis a un tamaño descomunal. No, a veces lo que necesitamos es mejorar la forma, porque con el tiempo y la ley de gravedad, todo cambia. Y todo cae. Y todo cae. Así que muchísimas gracias Nubia por habernos dado este testimonio. Y sigues con la firme idea de que si alguien te pregunta qué lugar recomiendas, ¿cuál le dirías? 305-264-9636 Y cántalo. Para que se te peguen. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636